Descubre el Perú llega gracias a Alcarrás Edificaciones, Aroma de Mar, Municipalidad de San Ramón. Hola, soy Gerardo Zamora y esto es Descubre el Perú temporada 2021. Reactivemos juntos el turismo en nuestro país. Nuestro destino de hoy es San Ramón. ¡Acompáñenme! Ya estamos aquí en el restaurante Michelin, donde vamos a disfrutar de un delicioso desayuno que nos van a ofrecer. Así que, ¡acompáñenme! Y ahora sí nos encontramos en el restaurante Michelin, un viejo conocido del programa y punto de parada obligatorio en camino hacia la selva central. Estamos con Luis Suárez. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos, Gerardo. Nuevamente gracias al programa Descubre el Perú. Encantado de recibirlos y presentándoles algunos platitos más que tenemos en la carta. Lo que vemos aquí, ¿por cuál podríamos empezar? Yo creo que se empieza siempre también por el tema de la altura con la muña, ¿no es cierto? Sí, es un matecito de muña básico para acá, cuando la gente viaja para esta zona del centro. Es una muñita fresca. Muy agradable. Básica para la digestión y que ha ido bastante para la altura, ¿no? En el restaurante Michelin puedes encontrar una gran variedad de platos para toda la familia. El infaltable cuy chactado, pescado al ajo, sopa a la minuta, trucha a la plancha, el clásico lomo saltado y para los niños una exquisita milanesa de pollo con papas fritas. Delicioso. Y ahora sí, vamos con el plato que está al extremo, que es el último. Este es el plato de bandera de acá al restaurante. Nos piden bastante, en verdad, los viajeros cuando vienen acá. Es uno de los platos más solicitados. Yo tengo que, por favor, por aquí. A ver. Tiene la característica, además, de que tienes que comerlo con tenedor y con cuchara. Sí, nuevamente invitarlos. Es el ingreso de La Oroya, en la carretera central, en kilómetro 167. Somos Pelfrendi. Ajá. Así que nos avisan y nosotros les invitamos un espacio especial como para que tengan la posibilidad de entrar con sus mascotitas y no sufran tan bien en el viaje, ¿no? Que es medio complicado viajar con un mascota. Excelente. Es un gran detalle. Ya saben, si vienen con la familia y deciden traer a la mascota, pueden pasar aquí por Michelin, que van a ser muy bien recibidos. Muchísimas gracias, Luis, nuevamente. Gracias, Gerardo. Esperamos volver muy pronto y ya lo saben, este punto es obligatorio si se van hacia la selva central. Gracias. Nos vemos. Buenas tardes, señor Dino. Buenas tardes, Gerardo. ¿Qué tal? Bienvenidos a Mercedes Lodge. Cuénteme, señor Dino, ¿cuáles son las bondades que ofrece Mercedes Lodge? El complejo Mercedes Lodge ofrece los servicios, digamos, de los búngalos, la piscina, áreas verdes, canchita folvito y visita a las plantaciones forestales. Es un complejo que está situado en un área de nueve hectáreas. Ajá, de las nueve hectáreas, las seis hectáreas están cultivadas con plantaciones forestales de pino, caoba, capirona, bambú, colaina, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a conocer la habitación que me han reservado. Tiene un acabado bastante rústico. Pero miren el acabado que tiene por dentro. Oh, qué madera, enchapado y una cama amplia. Esta es cama dos plazas. Y hay una vista espectacular acá que no se pueden perder. Tenemos las montañas como fondo, la piscina que es parte importante del Lodge. Excelente, es una habitación bastante confortable. Así que creo que la vamos a pasar muy bien. Dentro de las actividades que puedes realizar aquí es visitar las plantaciones de plátano, yuca y diferentes cultivos que abastecen al comedor del hotel. Además, podrás disfrutar del impresionante bosque de pinos, bambúes y otras especies. El Lodge se encuentra a orillas del río Tulumayo, con una ubicación privilegiada entre las cataratas del Tirol y la Encantada, a las cuales puedes acceder caminando desde aquí. Te invitamos a disfrutar de este maravilloso paisaje. Ya lo saben, en Mercedes Lodge encontrarán un ambiente absolutamente familiar para disfrutar su visita a San Ramón. Así que no se lo pueden perder. Búsquenlos en las redes sociales. Muy bien, ahora sí, descansados. Vamos a recargar energías con un buen desayuno. Iniciar nuestro recorrido y nuestra aventura aquí en San Ramón. Vamos a descubrir muchísimos lugares, naturaleza, todos los sitios que ustedes tienen para visitar, que ustedes no se pueden perder. Así que empecemos nuestra aventura aquí en San Ramón. Bueno, ahora sí, estamos listos para iniciar nuestro recorrido aquí en San Ramón. Ahora sí, listos, iniciamos. Muy bien, Sergio, ya llegamos al ingreso de lo que va a ser nuestra aventura aquí en San Ramón. Vamos a empezar por el Tirol, ¿no es cierto? La caminata es un promedio de tres cuartos de hora, a paso ligero, ¿no? Muy bien. Cuéntanos qué es el Tirol para nuestro público que de pronto no conoce o que es la primera vez que llega aquí a San Ramón. Bien, bueno, el Tirol es una catarata bastante representativa acá en el distrito de San Ramón. Tiene un promedio de 30 a 40 metros de caída en dos niveles. El acceso es directo. Al llegar es muy impactante. ¿Por qué? Porque es imponente su presencia. ¿Cómo es lo de los dos niveles? Explícame. En dos niveles, en dos tampoco. El choco golpea una cintura, una parte media y de ahí continúa. Exacto. Abajo uno puede refrescarse y bañarse. Los niños son los que más van a disfrutar este contacto directo con la naturaleza. Exacto. El sonido de las aves, el sonido del río. Este, además, uno puede sentir el contacto con la tierra al momento de pisar. Esta humedad, el estar pendiente de si llueve, si de pronto se detiene, como nos comentaba. Yo creo que ya casi llegamos. ¿No parece el puente? Ah, ahí está. Ya la vi. ¿Llegamos? Vamos a decir cierto. ¿Ahí está? No, esa es una pequeña muestra de lo que nos espera más adelante. Esa no es el tirol. Ah, esa no es entonces. No, el tirol es más grande. Así es, más alta es. Bueno, vamos a continuar. Bien, estamos en unos casos 80 o 100 metros de la catrata misma. En esta parte podemos apreciar servicios higiénicos, vestuarios, para que el turista, el visitante de turno, tenga la opción de alistarse bien. Ya para que esté listo para meterse a la catrata. Exacto. Hay una trocha que camina directo o si no, por este camino que todos vienen. Vamos. Ahora sí, misión cumplida. Llegamos a la catrata de Tidón. Una vista impresionante. Además que el solo sonido se llena de una energía increíble. Efectivamente, es un punto que no se puede perder en su visita a Tidón. Continuando el recorrido, nos encontramos en la plaza principal de la Municipalidad Distrital de San Ramón. Cuéntanos un poco la historia de esta plaza, del lugar. Cuéntanos de pronto cuándo fue creado. Bien, bueno, San Ramón fue creado en el año 1847 con un fuerte y fundado, creado el Distrito de San Ramón un 14 de noviembre de 1908. Esta es la plaza principal, ¿no? Acá podemos apreciar peces en el interior de las carpas, ¿no? Por la misma forma que tienen. El tipo de peces, ¿no? Porque, claro, es una pileta que no solamente es ornamental, sino que también sirve para la crianza de peces que vemos aquí. Vemos de diferentes tamaños y diferentes colores, pero me cuentas que es un solo tipo de pez. En el área de las carpas, claro, otros son otros peces menores, ¿no? Ahora, lo curioso, ¿cómo así tiene oxígeno esto? Estos de acá se llaman lirios, esas plantitas se llaman lirios. Las que están flotando. Exacto, ¿qué pasa? Ellos le van a dar el oxígeno al agua para que los peces puedan seguir. Es un filtro. No lo tengo a la mano. Te voy a mostrar acá. No se puede llegar, pero está muy lejos. Entonces, esos tienen una especie de esponja. Uno le exprime y bota agua bastante. Ah. Entonces, puedes cogerlo, no te pasa nada. Entonces, esta planta es la que brinda el oxígeno a los peces. Exacto. Exacto. Purifica el agua para que los peces puedan seguir teniendo vida. Y también vemos que un elemento llamativo son las palomas que se posan al centro de la pileta. Claro, obviamente se alimentan de siempre. Lo que pasa es que en la naturaleza, toda especie viva en cantidades proporcionadas se convierte en plaga. Entonces, juega un papel muy importante, ¿no? Entonces, para que esto no se convierta en plaga, los caracoles, los insectos animales, se alimentan de esto. Y estos caracoles, otros animales que se alimentan de la planta mía, de los lirios, para que no se conviertan en plaga, los peces también, las aves. Entonces, todo tiene un porqué. Todo tiene una conexión. Exacto. También hay pequeñas tortugas. O sea, motelitos pequeñitos. Los motelitos. Otro elemento muy llamativo de la plaza es esa pérgola que, obviamente, pues con un diseño bastante oriental, llama la atención. Cuéntanos. Claro, representa la migración china que hubo acá. Lo que pasa es que se tiene en cuenta muchas historias y versiones o hipótesis sobre la llegada de ellos. Ellos llegaron a hacer trabajos bastante básicos, en lo cual las poblaciones o las personas del lugar no lo solían hacer, ¿no? Entonces, los chinos eran una mano de oro barata, la más barata que podía existir en el momento. Es por ello que ellos fueron aceptados, ¿no? Luego de décadas de trabajo y sacrificio por parte de ellos, es que se les otorga terrenos, tierras, y de ahí nace el famoso campamento chino. R.M. Aroma de Mar. Pasión por el ceviche. Los espera en Girón, Iquique, 439 Breña. Girón, García Naranjo, 050 La Victoria. Y ahora en su nuevo local, Girón Breña, 218 Breña. Los esperamos. Almas Conectadas, el primer programa de sesiones Medium por redes sociales. Hay vida después de la muerte. Y ahora también, lectura de tarot. ¿Tienes dudas sobre la salud, dinero y amor? Estamos para ayudarte. Alcarrás Edificaciones. Somos una empresa 100% peruana. Realizamos sus proyectos de ingeniería, arquitectura, diseño de interiores, remodelaciones, servicios generales y más. En Alcarrás Edificaciones. Hacemos de tus sueños, una realidad. Te quiero contar algo muy especial. Parte de la historia de lo que es San Ramón y lo que representa la cultura acá. Nos vamos al otro extremo y un mural muy interesante para poder apreciarlo. Vamos para ella. Acá vamos a hacer una pequeña representación de parte de la historia de lo que ha sido en el transcurso del tiempo. Esto ha sido más que todo en mención a la cultura nativa yánica y parte de la historia, se puede decir, del Perú prácticamente. Porque en la parte sierra estaban los incas, y en la parte sierra estaba la cultura natiánica, de la familia de los araguaos, masinguenga, masinguenga, piro, cambas y demás. Entonces se puede ver lo que es el imperio incaico, parte de la cultura inca. Luego cuando llegaron los colonos, los españoles, con el tema de la evangelización, que es muy importante, para continuar con la historia. Luego seguimos acá, hubo enfrentamientos también. De ahí donde nace nuestro amigo Juan Santos Atahualpa, que él se tiene en cuenta que es el ícono representante, prácticamente el héroe acá en parte de la selva central. Fue la única, se puede decir, rebelión nativa jamás derrotada en la historia, porque nunca lo derrotaron. Entonces él se encargó de espectuar colonos, franciscanos, jesuitas y demás de la selva central. La historia es bastante interesante, pero muy poco de él se sabe en los libros de historia, porque más se ha prestado atención a otro tipo de personajes. Entonces a través de este mural podemos hacer un recorrido histórico por la historia de San Ramón. Así es. Selva central, San Ramón tiene mucha historia, mucho dar a conocer al Perú. Somos muy ricos en historia, en cultura. Sergio, cuéntanos, ¿cuál es el mejor lugar para ir y encontrar productos de la zona o de pronto tomarse un buen jugo? Ah, el mejor lugar, uno de los mejores, acá en el mercado de la zona, en el Centro de Abastos. ¿Vamos entonces al mercado? Perfecto, pero antes te quiero mostrar un poco de cultura y historia referente a acá a San Ramón. Es el Parque Leonardo Benigera, el Parque del Avión. Ah, ahora me vas a contar sobre eso. Así es. ¿Cuál es la historia del avión? Bien, te menciono. Leonardo Benigera fue un teniente segunda en el año 1927. Él partió desde la ciudad de Ancón en un avionete, un biplano de doble cabina de marca Criston, de 220 caballos de fuerza. Partió de Ancón, pasó por sobre el monte Mey, sobre los 6.000 metros de altura, subvenida del mar, llegando a esta parte de la selva central, creando nuevas rutas de vía aérea a esta parte de la zona y en todo lo que abarca selva central, ¿no? Y en parte de la Amazonía también. Entonces, si le tiene en cuenta a él, es un precursor y aparte, obviamente, es un referente en la historia acá en San Ramón. Excelente. ¿Hace cuánto está este homenaje, digamos? Bueno, tiene una declaración por medio de esta imagen acá, en referente a Leonardo Alvariño. Y, ¿eh? Creo que vamos a hacer el recorrido, entonces, hacia el mercado. Perfecto. Ok, listo, vamos. Bien, nos encontramos en los exteriores del mercado municipal, donde acá podemos apreciar una feria agrícola donde hay frutos y productos de acá en la zona, ¿no? Que representan parte de nuestra agricultura. A ver, vamos a consultar acá. Señora, buenas tardes. Cuéntenos, ¿qué productos típicos de la zona, de pronto que el público no conoce, nos puede mostrar? Este caiba amarga. ¿Esta de aquí? Esa es caiba amarga, aquí, aquí. ¿Qué características tiene? Esa es buena para cáncer, para el hígado, para dengue, para paludicio. ¿Se prepara igual que la caiba normal? Saltadito, puede ser preparado. ¿Puede ser ensalada, de pronto? Ensalada también, igualito, con un menestito. Ah, muy bien. ¿Qué otro fruto tiene? Hay caimito. Ah, esa es la ensalada, saltado. Ah, excelente. ¿Este cuál es? Caimito. 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 Come, se pega a tu boca. ¿Ah, sí? ¿Y qué beneficios tiene? Es dulce. Es dulce. Sí come, es la santa. ¿Es como cítrico? Ajá. Pártenlo, pártenlo. Ay, 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 a ver, tenme aquí un segundito. A ver, eso. Es dulce. Ajá, ah, mira. Ahí está. Come, se ve, salguen, se pega a tu boca. Guarda. ¿Qué tal? Muy buen, muy dulce. De esta zona es también yuca. Yuca, conoce como la mandioca. Muy buena yuca rica, pero es una muchacha. Y palmazaco también. Ah, y pachamanca. Excelente. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, esto es una muestra de lo que tenemos en la feria, aquí afuera del mercado municipal de San Ramón. Vamos a hacer un pequeño recorrido por el interior para ver qué podemos encontrar. Me he provocado un jugo. A ver, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Buen día, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Sí, me salí. Un juguito, por favor, tendrá para ofrecernos alguna fruta típica de pronto. Tenemos la fruta típica, aquí es la naranja y la lima. Ajá, a ver, ¿puede ser una mezcla de ambas? Claro. Excelente. Y además de la cocona, ¿qué otro fruto nos puede recomendar si venimos acá y queramos tomarnos un buen jugo? Mira, te diré, esta parte de la acera central, el 70% de la fruta que llega a la capital es netamente de esta zona. Un ejemplo, paltas, por ejemplo. Tenemos jaz, fuerte, choqueta, cueza, mexicana, linda, coli, criolla, jol, nava, lorena, Washington, la palta a dedo, que desciende la palta fuerte. Tenemos piña, la golden, la cayena, la piña quimida, criolla, la zamba, que le llaman. Tenemos naranja, valencia, tangerina, mandarinas, tenemos toda la variedad de mandarinas que hay en la costa, de excepción de la sinpepa. La danza, la murgo, la malvacia, la red de oro, la coru, cara, clementina, roja española. O sea, una variedad increíble para todos los gustos. Así que bueno, vamos a hacer un brindis. Muchísimas gracias señora. Gracias. Salud con ustedes. ¿Qué tal? Muy bueno. Qué delicia. Muy bien, llegamos al Fuerte San Ramón. Cuéntame un poco la historia de este lugar. Bueno, esto fue un fuerte diseñado especialmente como un punto estratégico para la resistencia hacia la invasión a Xánica. Acá podemos apreciar la confluencia de los ríos, que es el río Tulumayo con el río Tarma, que estos dos al unirse en la parte de abajo forman el famoso río Chanchamayo. Te invito, nos vamos al otro extremo para poder apreciar mejor la geografía. Vamos. Te tengo. Ajá, acá hay una vista privilegiada. Así es. El río. Vamos a apreciar que el río Tarma, nuestra derecha, y el famoso río Tulumayo, que viene al lado izquierdo. Al unirse, en la parte de abajo forman el famoso río Chanchamayo, que tiene una longitud de 26 kilómetros en promedio. Y ya, estas aguas son peligrosas, la gente puede meterse quizá en la orilla. Sí, en temporada de verano, que es junio, julio, agosto, temporada de verano fuerte, entonces ahí el caudal del río desciende, la gente suele venir acá y visitar, refrescarse sus aguas. En temporada de invierno, sí, la caudal aumenta, como puedes ver, ¿no? Tapa todo. Sí. Es por eso que hay una pequeña playa que se ha hecho, ¿no? Cantón, piedras, maderas y demás, ¿no? Un poco de palizada y el río cuando está bastante caudaloso. Entonces, en esta época solamente para apreciarlo desde aquí. Así es. Y tomarse además una foto, porque la vista es espectacular. Así es. No se la pueden perder, ¿no? Ahora nos vamos a hacer unas tomas. Ven, Gerardo, como ya es tarde, hora del almuerzo, entonces nada mejor como probar platos de acá de la zona. Entonces vamos a probar unos peces, entre ellos el más representativo es la doncella, ¿no? ¡Uy, doncella! ¡Vamos entonces! Y llegó la hora del almuerzo y estamos en la cevichería Mañucos. Manolo, muchísimas gracias por el recibimiento. Cuéntame, ¿por qué una cevichería en San Ramón? Bueno, básicamente quise que la gente comiese lo que es el sabor marino, mezclado también con lo que tenemos acá en la selva, ¿no? En este caso, la doncella. Más que nada, que sepa el mismo sabor que se come en el norte. Me contabas que tú eres de aquí de San Ramón, cuarta generación, o sea, neto. San Ramón. Y además, una nota muy curiosa es que tu profesión, ¿no? Que no tiene nada que ver con la cocina. Sí, por eso mismo, yo soy mecánico aeronáutico, ¿no? Y por transcurso de la vida me he vuelto cevichero, ¿no? Y como te comentaba, yo he viajado a tumbes, zorritos, entonces sé el sabor y más aún que en mi familia somos cocineros. Y siempre me gustó la comida y bueno, eso creo que acá en San Ramón la gente está contenta con el sabor que doy, ¿no? Bueno, ahora sí, vamos a lo importante, los platos en mesa. ¿Por cuál vamos a empezar? A mí, ya lo mencionaste, pero me han dicho que el pescado representativo de la zona es la doncella. Así es. Que es el ceviche, que lo podemos tomar como entrada. A ver, vamos a empezar con el ceviche. Carne muy suave. Sí, tenemos una jalea mixta con doncella y una función de mariscos. Esta jalea, pues, esto también. Sí, bien proporcionada. Bien proporcionada, tiene chicharrón. Excelente. Arroz con marisco, ¿no? Que también es el preferido de muchas. Sí, acá es bien, tiene un saborcito, un toque, tiene mantequilla, tiene chicha de jora. Bueno, Manolo, muchísimas gracias por la invitación. Vamos a hacer un pequeño brindis. Salud. Salud. Y dinos, ¿dónde te pueden encontrar? Estamos ubicados en San Ramón, Chanchamayo, la puerta de oro de la selva central. En Jerón Progreso, la calle principal, el número 367. Y también en Facebook, buscando como Cebechería Mañucos. Estamos ahí. Ya lo saben, amigos. Con su permiso, yo voy a continuar con esta pequeña degustación. Todo, todo para ti, todo por ustedes. Ahora sí, barriga llena, corazón contento. Vamos a seguir descubriendo San Ramón. Así es. Bien, Héctor, ¿a dónde estamos llegando? Estamos llegando al sector acá donde viene a ser el orquidiario. Esta parte la llaman así porque hay familias que se dedican a la venta de plantas de manera particular. Y toda esta recta es así. Sí, entonces vamos a aprovechar algunas plantas, flores de acá en la zona. Vamos a pasar un momento para ver unas plantas y flores del lugar. Por ejemplo, acá tenemos la flor de Anturio. Hay color rojo, blanco, rosado. Hay una historia que cuenta. Dice que antiguamente esta planta, cuando un varón estaba cotejando a la dama y le objetiaba. El enamoramiento. Exacto. En el cotejo le daba como prenda, ¿no? En señal de su amor. Y si la dama estaba interesada en el joven, la recibía, que significa, sí, estoy de acuerdo, me agradas. Entonces, continuó el cotejo y de una manera muy elegante, ¿no? Muy romántica también, ¿no? Tenemos acá bromelias también. La bromelia es una planta muy importante, cumple un rol muy importante acá. ¿Por qué? Porque esta plantita, uno la ve como mala hierba cuando no está con la flor. La puede arrancar, botar, pisar, sacar. ¿Pero qué pasa? Cuando llueve, retiene agua. Al retener agua, se van alojando bacterias, larvas, insectos, mosquitos y demás. Entre ellos se canibaliza porque la naturaleza es así. Aves vienen, se alimentan de ellos. Insectos, las aves no tienen manos para bañarse. Entonces, en el rocío que queda en las hojas, vienen y se frotan. Se frotan. No, el oso de entreojo también suele comer, alimentarse alguna de ellas que tienen en su cobre, tienen una especie de alimento, ¿no? Que no disfruten. Acá vamos a ver una bien curiosa acá de las que ven. Esta es una orquídea aérea. A ver. Aérea no porque huele, sino porque ven, obviamente, da en parte al de acá. ¿Qué pasa? Esa le llaman el famoso hasta de venado. Ah, exacto, ¿no? Tiene la misma figura. Haciéndolo a ver de lejos se puede confundir. Curioso. Dicen, cuentan, como anécata dice, que los varones estamos terminantemente prohibidos de pasar por debajo de ella. Este ha sido un recorrido bastante didáctico. El orquídeario, ya saben que tienen una variedad increíble de plantas y flores que pueden llevar a casa también en su viaje aquí a San Ramón. Si buscas monturas de excelente calidad, en Alvary encontrarás las últimas tendencias. Realizamos ventas al por mayor y menor a todo el Perú. Búscanos en Facebook e Instagram como Alvary Monturas y visita nuestra web www.alvaryperu.com Con Alvary tienes otra forma de ver el mundo. Hola amigos, quien les habla es Álvaro Peláez, abogado penalista, miembro del estudio Peláez Consultores Asociados. Brindamos los servicios en materia de Derecho Penal, Derecho Civil, Derecho de Familia, Derecho Comercial. Nos pueden ubicar en Girón, Tizón y Bueno, 192 Jesús María y a través de nuestras redes sociales. Estamos al servicio de toda la comunidad. Nos encontramos en la tradicional hacienda naranjal. Cuéntanos un poco sobre ella. Su nombre mismo lo dice, ¿no? Era un naranjal esto, una hacienda donde se dedicaban a la agricultura, aparte de lo que es la producción de naranja. En la actualidad se está tratando de recuperar partes en patrimonio que ha quedado porque obviamente representa mucha historia, ¿no? Pertenece a la familia Franco Muñer y ya tiene un promedio más de 140, 150 años. Hay una escalera ahí de piedra que se mantiene original. Así es. Y dime, ¿hay acceso a este lugar? ¿Puede uno ingresar? Claro, está esa primera meseta en la parte de arriba nomás. Bueno, mira, vamos para poder apreciar un poco el paisaje. Esto está hecho a base de calicanto, una piedra caliza, clara de huevo. Entonces se preparaba con un mortero y se edificaba ciertas construcciones, ¿no? Para obviamente reforzar parte de la arquitectura acá. Entonces era una preparación y construcción bastante artesanal. Exacto. Pero hasta ahora se mantiene. Para que veas, mira, como antes, aún no teniendo mucha tecnología en el tema de construcción, tienen bastante, ¿cómo se llama?, monumentos y lugares en lo cual en el momento, en la actualidad hasta ahora, siguen en pie, ¿no? Vamos a hacer un pequeño recorrido por la plaza, que es una plaza además bastante pintoresca. Claro, es un parque temático. Exacto. Y ahí tiene una figura. Es un agricultor que representa, obviamente, el pata agricultor está con su machete, viene del campo de la cosecha. Vestimenta típica, bueno, de los agricultores acá no usan botas de jeve, obviamente, porque cualquier tipo de animal le encuentran en el campo de araña, tragan tú las culebras que suelen picar hasta ovillos, ¿no? Acá también tenemos una vista panorámica del lugar. Una casita en el árbol también, ¿no?, que es bastante peculiar, bueno, que si no hay mucha acción. Como la de los cuentos. Así es. Y seguimos con nuestra aventura en San Ramón. Estábamos camino al fondo Palma Pampa, cuando de repente nos topamos con trabajos de mantenimiento en la carretera. Nada que en minutos no pudimos superar. ¡Vamos, pasamos! Si pasa, si pasa, logrado. ¡Vamos! ¡A ver, machos! ¡Machos! ¡Machos! ¡A ver, esos machos, a la una! ¡A ver, eso es! ¡De abajo, de abajo! ¡Machos! ¡A ver, dos mil, tres mil! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, muchachos! Y continuando con nuestro recorrido, hemos llegado a la finca Palma Pampa, donde Margot Mejía nos va a recibir. ¿Qué tal, Margot? Bienvenido a nuestra finca Palma Pampa para Descubre Perú. Vamos a darnos un paseo para conocer nuestra finca, un poquito más de nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, con mucho amor, y darles la bienvenida a todos. Continuamos. Cuéntanos, Margot, ¿qué tiene la finca Palma Pampa para ofrecer a los huéspedes? Tenemos mucha área verde, tenemos un parque maravilloso, una reforestación que nosotros vinimos trabajando muchísimos años. Tenemos aquí un área para poder disfrutar, hacer campamento, hacer fogata. No solamente prestamos servicio de campamento, también tenemos servicios de eventos sociales. ¿Qué extensión tiene la finca? Contamos con más de 10 hectáreas de extensión. Tenemos una reforestación de pino, también sembramos plátanos y otros productos que nos van a llevar. Hay de todo un poco. Y por aquí está la zona del bar. Este es el lugar favorito de todos, que es el bar de la finca Palma Pampa. El momento para relajarse. A ver, ¿podemos pedir algo? Por supuesto, acá tenemos dos expertos barmas. Vamos a probar un delicioso pisco sour, además para hacer el brindis, con el recibimiento que nos están dando. Y estoy segura de que nuestra estancia en este lugar va a ser excelente. No se va a arrepentir. Lejai, por la vida y por la buena visita. Así sea. Salud. Bueno, después de haber disfrutado este delicioso pisco sour, podemos ir a conocer las habitaciones que la finca Palma Pampa te ofrece. Eso es justamente lo que quiero ver. Vamos para allá. Ok, vamos. Hemos llegado a la zona de las habitaciones. Entonces, como podemos ver, una característica de todo el lugar es que los acabados son en madera. Así es. Por favor. La verdad, sí, efectivamente, nosotros tenemos este estilo, ¿no? Aos problemas. Nosotros, personalmente, mi familia es de Villarica, Auxapampa. ¿No? Entonces, este, estos acabados son muy peculiares de la zona. A ver, adelante. Adelante. Muchas gracias. Excelente. Qué diseño, en verdad, qué acogedor. Se ve bastante cómodo. Así es. Y además que tiene una vista perfecta, ¿no? Maravillosa, sí. Del lugar. Así es. También te contamos con una habitación. Sí, es lo que estoy viendo. Estas habitaciones están conectadas por una escalera. Es como un duplex. Así es. Esta es una habitación familiar, entonces, para... Compartir con los niños, venir en pareja de pronto. Así es. Tiene un trabajo de arte, como te podrás decir, en la lectura. Y los techos, además. Son súper altos. Es súper alto y el destino que tienen es bastante peculiar, ¿no? Un poco común en los lugares a los que uno suele acudir para operarse. Esta visita no podía terminar sin degustar el exquisito buffet que nuestras anfitrionas nos habían preparado. Este es un buffet bastante variado, por lo que veo. Sí. A ver, acá la señora les va a explicar. Buenas tardes. Miren, queridos amigos, en esta finca les servimos todo sano. Todos son animales de chacra. Los potajes son con abono natural. Es decir, está elaborado con productos que ustedes mismos cosechan. Exactamente. Nuestro número es 979-386-620. Este es nuestro número. Cuando ustedes quieren visitarnos a nuestra finca Palma Pampa, pueden hacer sus reservaciones con anticipación. Están cordialmente invitados. Ya lo saben. Finca Palma Pampa. Los esperamos. Una de las cosas que nos regala la naturaleza es la oportunidad de ver esta catarata. Es una caída de agua impresionante que nos ha agarrado aquí a medio camino por la noche. Pero la vista es espectacular. El sonido del agua al caer en plena oscuridad, sin nada alrededor. Es algo que no se pueden perder. Otra vez tenemos que hacer una parada porque tenemos el temor de que la camioneta no vaya a pasar el puente. Así que vamos a hacerlo a pie. Y a esperar que la camioneta pueda cruzar el puente sin cuanto empiece. Pasó, pasó. Pasó, pasó, pasó. Pasó. ¡Continuamos! Cerrando un día lleno de actividades, ya estamos aquí en el Fundo Mallorca, compartiendo con todos los amigos que nos han acompañado en nuestra aventura aquí en San Ramón. Bueno, vamos a hablar con el representante de TDT Peruvian Travel, que nos ha hecho el recorrido y que va a comentarnos un poco cuál es el plan que se tiene aquí en el Fundo Mallorca. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es William Alcántara, representante de la provincia de viajes PET de Peruvian Travel. Bueno, ha sido magnífico la travesía que hemos llegado hasta el Fundo Mallorca. Hay bastante potencial turístico, por ejemplo, el camping, que es la fogata que estamos realizando ahora. Y esperemos seguir promocionando este fundo y todos los lugares turísticos que hay en todo el camino de trayecto para llegar a este lugar. Muy hermoso. Bueno, y estamos aquí con los amigos hermanos que son los gestores del proyecto Fundo Mallorca y que nos han recibido de la mejor manera. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por este recibimiento. Buenas noches, Gerardo. Muy bien agradecerte por aceptar nuestra invitación ante tu persona y el programa Descubre el Perú. Bienvenidos al Fundo Mallorca. Espero que sea de su agrado la estadía aquí. Hay que disfrutar un poco el tema de la fogata y mañana prepararnos, ¿no? Que nos espera muchas cosas aquí para seguir disfrutando del paraíso. Hemos pasado cosas divertidas, algunas que por ahí nos han asustado un poco, pero que hemos sabido sobrellevar. ¿Por qué no contamos cómo ha vivido cada uno de nosotros esas experiencias? Con respecto al día de hoy, el trayecto hacia el fundo, la camioneta, bueno, tuvo un pequeño incidente, ¿no? Parece que la lenda se ponchó porque hay cacajo, hay pelas, un poco filoas en el trayecto. Y tuvimos que hacer una parada, ¿no? Y nos sorprendió una pequeña lluvia torrencial. Entonces, aparte que nos mojamos, estuvimos pataleando un poco por el clima y eso nos sirvió también para obviamente experimentar un poco los microclimas que hay acá. Y aparte que fue prácticamente de noche, entonces nos dio muchas cosas de por medio, ¿no? Mi nombre es Manuel Ferreiros. Me subí al coche para llegar acá al fondo. No conocía la zona, una zona muy bonita, de muchos, muy bellos paisajes y también el terreno bien, bien para, para un turista que le gusta la aventura, ¿no? De eso se trata yo, pero nunca me ha pasado, nos agarró la lluvia, yo estaba en moto y bueno, estamos acá secando la ropa y esto, de esto se trata, ¿no? Secando las zapatillas, secando la ropa. Esto es una, es una vivencia que se, que lo puedo decir, ¿no? Fue una experiencia bonita, pese a que ya tengo manejando tiempo ya por estos sitios, pero en subida detrás de otro carro, con una lluvia torrencial, nunca se me había bajado la llanta. Tuvimos que cambiarla así sobre la marcha en plena lluvia, ¿no? Una experiencia de verdad que húmeda. Y me parece que forma parte de todos los viajes dentro de la aventura extrema, que es la selva. A mí es raro, si ya pasó como media hora y dos viendas y dije, ya no van a venir, pero en la vida se nos iba a ocurrir que se les había pinchado la llanta y que por eso se estaban demorando. Se notó su preocupación, se notó su preocupación. Bueno muchachos, yo me voy a descansar hasta mañana, pueden quedarse aquí, muchísimas gracias. Mañana nos espera un gran día. Va a ser una noche bastante tranquila por lo que vemos, esperemos que no llueva, así que un buen descanso para empezar el día muy temprano. RM Aroma de Mar, pasión por el ceviche. Los espera en Girón, Iquique, 439 Breña. Girón García Naranjo, 050 La Victoria. Y ahora en su nuevo local, Girón Breña, 218. Breña, los esperamos. Alcarrás Edificaciones. Somos una empresa 100% peruana. Realizamos sus proyectos de ingeniería, arquitectura, diseño de interiores, remodelaciones, servicios generales y más. En Alcarrás Edificaciones, hacemos de tus sueños una realidad. Hola amigos, quien les habla es Álvaro Peláez, abogado penalista, miembro del estudio Peláez Consultores Asociados. Brindamos los servicios en materia de derecho penal, derecho civil, derecho de familia, derecho comercial. Nos pueden ubicar en Girón, Dizón y Bueno, 192 Jesús María y a través de nuestras redes sociales. Estamos al servicio de toda la comunidad. Almas Conectadas, el primer programa de sesiones Medium por redes sociales. Hay vida después de la muerte. Y ahora también, lectura de Tarot. ¿Tienes dudas sobre la salud, dinero y amor? Estamos para ayudarte. Hoy amanecimos en el Fundo Mallorca. Luego de una noche de increíble descanso, arrancamos el día muy temprano. Nuestro objetivo es avistar al famoso Gallito de las Rocas, que aún habita en esta parte de la selva central. Esta es una experiencia que no te puedes perder. Bueno, nos encontramos empezando el día aquí en el Fundo Mallorca, con nuestro amigo Luis, que es nuestro anfitrión. En esta mañana, vamos a tomar un desayuno muy típico de la zona, con un café, que es el café de Minabamba. Y un caldo de gallina. Este, me dices que es con gallina de chacra, ¿verdad? Gallina de chacra, 100% natural, de aquí de la zona. Así es, así que con esto vamos a recargar energías para iniciar nuestro recorrido aquí en el Fundo, ¿verdad? Así es. Bueno, amigos, después de un suculento y reparador desayuno, ahora sí vamos a iniciar nuestro recorrido aquí en el Fundo Mallorca. Nuestro anfitrión Luis nos va a contar un poco por dónde vamos a empezar, que ya me contaste que son las cataratas. Pero cuéntanos un poco más, cuál es el nombre, qué significa, cuáles son las bondades que nos ofrece el Fundo Mallorca. Bien, ahorita lo donde vamos a ir es a la cataratas Churcuyacu, es un nombre en quechua, Yaku, es agua, y Churcú, que pertenece al lugar de nacimiento del río. Churcuyacu, agua de Churcú. Excelente. El agua viene de una altitud de 4.000 metros sobre el nivel del mar, es espectacular para el tema de relajación, para soltar los músculos y todo, en el tema de deporte. Luego también tenemos el río Ulcumayo, que sirve para lo que es este canotaje. Viste el murmullo que se escucha desde el río, ¿verdad? Está aquí, cerquísima. Aquí estamos a un par de minutos nada más ya para presenciar a la calle. Vamos para allá entonces. Gerardo, ahorita donde nos encontramos es la zona de amortiguamiento del Santuario Nacional Pampermosa. Zona de amortiguamiento. Yo he escuchado antes esa palabra, pero no me queda claro cuál es el concepto. A ver, explícanos a qué se refiere exactamente una zona de amortiguamiento. Una zona de amortiguamiento lo llaman a los vecinos del área natural. Toda área natural protegida tiene colindantes, que también tienen que cumplir similar función a conservación, protección. Y nada de lo que es tala de árboles ni nada de eso. Ah, exactamente. Entonces se trata de preservar en conjunto la naturaleza. Así es, Gerardo. Gerardo, como te me encantaba, esta es la caída impresionante que tú ves. ¿Te atreves? ¡Vamos, de todas maneras! ¡Vamos, de todas maneras! ¡Vamos, de todas maneras! Luis, de verdad, una experiencia alucinante, es algo que no se pueden perder. Pero solamente una cosa, la próxima vez tienes que decirme que la ropa hay que dejarla antes de subir, porque si no, miren. Catarata Churcuyaco. Aquí, en el fondo de Mallorca. Bueno Luis, después de la increíble experiencia en Churcuyaco, ¿qué nos toca ahora? Ahora nos toca visitar el Santuario Nacional Pampermosa con su extractivo turístico que es El Cedro, El Abuelo. Excelente, vamos para allá. ¡Vamos, vamos, de arriba! ¡Vamos, vamos! Y seguimos con nuestra aventura y ahora vamos camino a Pampahermosa. El Santuario Nacional de Pampahermosa está ubicado entre los distritos de Guasaguasi y Chanchamayo, Junín, y tiene una extensión de 11,543 hectáreas. Su objetivo principal es conservar una muestra representativa única de los bosques tropicales de la selva central, el mismo que incluye gran diversidad biológica de flora y fauna. Dentro de este santuario se encuentra un árbol de más de 600 años de antigüedad. Para rodearlo se necesitan al menos 14 personas. Bueno, nos encontramos aquí en el restaurante La Estancia donde vamos a almorzar y mientras esperamos que lleguen los platos, nos encontramos con Henry Ginés, quien es fotógrafo de profesión y gran conocedor de la historia de San Ramón. Y contarte que aquí en la selva central, en general, se encuentra pues el núcleo cultural de la nación, el lugar donde se encuentra el Cerro de la Sal, el famoso Cerro de la Sal, que era el lugar donde convergían pues diversas culturas y etnias que venían desde las profundidades de la selva, venían de la sierra e incluso de la costa a buscar la apreciada sal en aquel entonces. ¿Qué ocurre? Tenemos la historia de los extranjeros en el Perú, porque la mayor parte de la historia no han escrito extranjeros. Con una visión eurocentrista, donde el peruano no aparece. Quienes escribieron la historia de la selva fueron los misioneros franciscanos. Para que más o menos se den cuenta de cómo han querido manipular la historia, incluso para dominarlo, resulta que de Tupac Amaru encontramos cientos de libros. ¿Por qué? Ahí hay una historia, pero que refleja cómo se vence al peruano. Juan Santos Atahualpa es el único victorioso, el único líder indígena jamás derrotado, a nivel mundial. Cuando estuve navegando el río Cayal y en una ocasión me llevó el río, y llego a una comunidad en plena lluvia, mojadito, y viene una nativa vieja y dice, míralo, ve, Juan Santos nos está visitando. Yo no tenía ni idea de quién era Juan Santos. Él que pues lo ha matado a todos los españoles, los ha botado de acá en la selva, y era tan grande, era mi ignorancia, que digo, te equivocas. A Atahualpa lo capturaron los españoles y lo mataron, esa es la historia. No estás hablando tonterías, me dice la vieja. Cuéntanos tu experiencia con National Geographic, ¿no? Me cuentan que has tenido oportunidad de trabajar. Bueno, aquí llegó un amigo, Mitch Sopso, que vino acá cuando yo estaba haciendo el documental de Chanchamayo, y le gustó, así que se lo llevó y lo transmitieron. Y ahí empezaron a pedirme fotografías y algunos videos, clips de videos, sobre todo de vidas silvestres. Bueno, muchísimas gracias Henry por haber compartido un poco de todo tu conocimiento, y ahora sí, ya llegó la hora del almuerzo aquí en la estancia. Así que bueno, vamos, manos a la obra, disfrutando este delicioso almuerzo aquí en la estancia. Bueno, llegó el momento de la aventura, vamos a hacer un poco de palestra con nuestro amigo Elliot. Acompáñenme. Muy bien Elliot, entonces, para todos nuestros amigos que quieran disfrutar aquí en San Ramón, de este deporte extremo, ¿dónde los pueden encontrar? Estamos acá en la avenida Víctor Villachica Gambini, restaurante turístico El Fuerte. Estamos a un minuto de la plaza principal, Fuente Centenario, 150 metros. Aquí estamos. Nuestros teléfonos son 954-958-504. No se lo pueden perder. Bueno, nos encontramos aquí con el alcalde de la Municipalidad Distrital de San Ramón, Duval Olano, quien nos ha dado la bienvenida en este recorrido. ¿Qué tal señor alcalde? Muy buenas tardes. ¿Qué nos puede contar sobre las medidas que se están tomando para esta reactivación económica en este 2021 que ya estamos iniciando? ¿Qué es lo que puede ofrecer San Ramón a todos los visitantes y turistas? Bienvenido, Gerardo Zamora, al distrito de San Ramón, Puerta de Oro de la Selva Central. Estamos muy contentos de que un personaje de tu talla esté pisando Selva Central y en particular San Ramón. Estamos esforzándonos en todo aspecto para que San Ramón sea uno de los distritos más seguros de la región Junín. Estamos en este momento ya en evaluación para esta denominación de Safe Travel, en la cual San Ramón va a ser un lugar seguro de visita para toda la población, por ejemplo, de Lima. Recordemos que San Ramón es el distrito más cercano a Lima en solamente seis horas, donde toda la familia de Lima y de toda la parte del Perú va a poder venir a San Ramón y conocer lo que tú has conocido y lo que vamos a mostrar en televisión ahora. Claro que sí, podemos hacer un recorrido por San Ramón. En realidad, el tiempo que hemos permanecido nos ha dejado con la miel en los labios porque hay mucho por ver desde esta subplaza de armas que se encuentra frente a la municipalidad, que además es un punto turístico que de todas maneras tenemos que conocer. Pero los alrededores, toda la naturaleza que tiene, además de la gente que está ofreciendo sus servicios para la reactivación económica, pues es algo muy llamativo dentro del distrito y estamos seguros de que con todas las medidas que se están tomando vamos a lograr que el público de Lima, sobre todo, y de todo el Perú pueda visitar San Ramón. Queremos decirles también que Lima tiene su selva, su selva es San Ramón. Seis horas con mucha historia, calor durante todo el año, buena comida, muy buena acogida, hospitalidad de las personas y los esperamos a todos. Bienvenidos a San Ramón y San Ramón les espera. San Ramón y San Ramón y San Ramón. 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 San Ramón y San Ramón y San Ramón. San Ramón y San Ramón y San Ramón. San Ramón y San Ramón y San Ramón. ¡Todo el trancho! ¡Vámonos, espéjate! ¡Dámonos ahí! ¡Eh, afuera, afuera! ¡Pégate, espéjate! ¡Mira a mí, mira a mí, mira a mí! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, vamos, que quédes! ¡Espresa, expresa! ¡Maestros! ¡Vamos! ¡Hasta que diga corte! ¡Oye, avisa en Lee! ¡Corte! ¡No, no! Peinadito. Peinado catarata. Por favor, siempre hay que mantener la presencia. Es importante, pero después de esta experiencia creo que ya puedo morir tranquilo. ¿Por qué siempre la mamá deciden eso? ¡No me voy a resfriar! ¡Ay, vieja! ¡Ay, vieja!